En las comunidades no han sido tan graves, esperamos que no se agraven, que los tres niveles de gobierno puedan prevenir todo el tratamiento de las familias y las familias. No tienen dolor grave seguramente, cada día que pasa es un día que se van secando los manantiales, quienes tenían agua cada tercer día ahora la tienen cada cinco días, quienes tenían agua cada ocho días ahora la tienen cada quince días, se va agravando más. Y si no hay la decisión del gobierno, de los tres niveles de gobierno, de tomar medidas urgentes, este tema no sabemos dónde va a tener. No, bueno, pues que no se va en el tema del agua, esa es la emergencia que existe en este momento, antes era el problema, existía el problema por la falta de agua para el consumo animal, ahora la gente está pidiendo para el consumo humano, ya no para el consumo animal, sino para el consumo humano. Bueno, vienen de Peñón Blanco, de Coglonuevo, de Canatlán, de Nueva de Dios, de Durango, de Cuencamé y otros municipios que están por ahí, que es donde varias comunidades de Coglonuevo, municipios, el problema es.